Peter, Pepe Peter, qué bueno que viniste No podía despreciar una invitación de esta naturaleza ¿Qué? ¿Lo estás invitando? Eso es lo de menos, compadre Chequea, Peter, atrás, chequea ¿A dónde? ¿Qué pasó? No sé, compadre, me distraje por un segundo y la yegua se fumó Aguanta, aguanta, pero el pata sigue ahí Ella está engañada, seguro Un momentito, ¿qué tienen? Cálmate, tranquilo Sí, mejor tómate una chilita No, 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 Pepe, pero... Peter, Peter, la verdad es que te trajimos con engaños ¿Pero esto no es una cevichería? Sí, Peter, esto sí es una cevichería Pero la que no es lo que dice ser Es tu amiga Yolanda ¿Qué pasa con ella? Te juro, Peter, que la vimos aquí Si no, no te habríamos dicho para que vengas Bueno, bueno, bueno Yolanda está en una cevichería ¿Qué tiene de malo? Que no estaba sola, pues Estaba sentada en esa mesa De lo más regalona con ese pata ¿Cómo? Tú sabes, pues, Peter Puro jiji, jajaja Risas y coqueterías Y eso que coquetería es poco, ¿eh? Se habrán confundido, hombre No, 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 no No nos confundimos Era Yolanda Riora La chica con la que sales Y parece que no solo sale contigo ¿Qué están insinuando? Peter Abre los ojos Yolanda es una... A ver, aguanto, 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 compadre Shh, shh, shh Eh, Peter Este, nosotros somos tus patas Y como amigos Tenemos que advertirte Si una chica no te conviene, ¿no? Cuando uno está enamorado No se da cuenta Para eso están los patas Claro, claro Como cuando todos te decimos Que te olvides de la señora Isabela Ah, no, 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 mamita Ese es muy diferente, ¿ah? ¿Qué va a ser diferente? Oye, ¿qué va a ser diferente? Es igual Todos te decimos que ya cortes eso Y tú R con R, ter Es muy diferente, Tito Isabela es una dama Cambias a Yolanda Es una... No te permito No te permito Pero es verdad Peter Ya estaba demasiado coqueta No les permito Que se metan con mi dama Bueno, que no se hable más del asunto Ah, bueno Como quieras Allá tú Más bien te recomiendo Que te vayas comprando Un sombrero bien ancho Y una lima para los cuerdos Ya es suficiente Ya es suficiente No, 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 no Tranquilo, tranquilo Ya, ahora sí vamos a hablar en serio, Peter A ver, cuéntanos ¿Hace cuánto tiempo que conoces a Yolanda? A ver Bueno... Mira, mira, mira Porque a nosotros No nos vengas con el cuento Que es una vieja amiga Una mujer así no se puede encontrar tanto tiempo, ¿eh? A ver, habla Bueno, la conocí en un bar La semana pasada Cuando salimos con el señor Leonardo ¡Maldito saltimbanqui! En un bar, dices Sí ¿Y estaba sola? Bueno, se fue a tomar un trago Ella sola ¿Por qué? Y dice que la conoce recién hace un par de días Bueno, tal vez no la conozca Ya mucho tiempo Pero sí intensamente Estábamos en el bar Tomamos unos traguitos Y hicimos click Usted no sabe cómo es Y de ahí me la llevé al hotel Demasiado pronto, ¿no? A ver, Peter ¿Cuántas chicas de su casa Conoces que vayan solas a un bar? Y pasen la noche con un Arizón Que acaban de conocer La verdad no... No lo había visto de esa forma Mira, Peter Como levante Excelente Te aplaudimos, maestro Pero de ahí A que sea tu dama Bueno Usted Es como ese sujeto, ¿no? Voy a hablar con él Vamos, por favor No, 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 no Voy solo Como quieras Si necesitas ayuda, aquí estamos Ahí estamos Subtitulado por Jnkoil